Se les vino la noche Parece que el horno no está para bollos por la casa de los periodísticos telenocheros Ya que como quien no quiere la cosa y de a uno Se van eyectando hacia la galáctica estratosfera, ¿viste? Algunos se van con la música a otra parte Y bebe con tepomi, con la viola a otro recital ¿Quién es el que abandona el barco? ¿Quién deja su programa? El que mañana anunciaría en su propio programa Que deja la conducción de ese ciclo Es el señor Diego Leuco al frente de Telenoche A él lo habían puesto en un gran desafío lo que era Telenoche Telenoche es el emblema de Canal 13 Para mí fue un error ese Bueno, pero yo creo que no lo... Si él le hubiera ido bien, ¿ustedes creen que se hubiera ido? No Sentía que necesitaba dejar la política, un ambiente muy tóxico Que no me estaba dando nada ya hace mucho tiempo Que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía Realmente yo sí le di todo Yo creo que se dio cuenta que no le gusta la política La tal cual Me parece que... No, pero... Le trajo problemas Te lo quería decir Importante que la gente lo sepa Títulos Bebe con Tepomi Que trabajó años en Canal 13 y en TN De un día para el otro Lo que me cuentan es que decidió finalmente romper, digamos, la relación con el canal Él mandó una carta de documento con unas cifras astronómicas El número que yo manejo, que me acercaron a mí, es de 150 millones de pesos Tiene que ver con, justamente, el nombre de la viola Por ahí viene el escándalo El programa que él hacía ¿A quién le pertenece el nombre? ¿A quién? Si al canal O al bebe En el canal dicen, esto es un balde de agua fría Una traición Anda, máquina, no, nadie te detiene ¿Quién se quiere ir también? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Que apague la luz Bueno, Luis, mientras que estábamos pasando el informe, Fava Perdón Dice, ¿puedo decir algo y haber decidido? Claro, ¿a quién le echan la culpa? Si la equivocación es de Canal 13 Si Leuco no está para conducir un noticiero Esto es lo mismo que yo Mirá ¿Cómo no está? Fava Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora voy a hablar de noticias Con esa cara de sacado No es para conducir noticias A mí me parece No quiero dar una noticia No quiero quedar bien Leuco no está para conducir noticias Me parece que sí está Pero, 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 es tu opinión Yo lo que digo es lo siguiente Leuco Dale Leuco, una cosa es irse porque no te gusta Porque no la sentís Y otra cosa es irte porque no sabés Leuco sabe Sí, sí Obvio Yo dije que no sabe Dije que no está para conducir noticias ¿Vos crees que no está preparado que intelectualmente para conducir noticias? No, 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 no Hablo del intelectual Hablo de la impronta De lo que le tenés que dar Leuco descubrió el entretenimiento Y con eso factura mucho Se fue una radio donde Factura con eso Y factura con Bueno El universo digital Con su novia Si yo hago así, rápido Canal 13 Imagen de noticiero ¿De quién hablamos? Santo Biazati Santo Biazati, chico Y pasamos de una ¿Cómo? Hay que asomarse Vos te quedaste con él Pero ya pasó No, no, no Pero no es que ya pasó No vengamos con que todo lo viejo nos sirve más Y los estilos nos sirven más No, no, no digo eso Pero renomémonos también Perdón, yo tengo línea directa A ver Sueco, Suar Me encanta ¿Qué pasó en el canal? Me encanta Rájate a todos al final Me encanta Es como a mí me gusta Explotó todo por el aire Pero bueno Mucha ficción Mucho teatro Mucho éxito por la actuación Pero el departamento de noticias Del Canal 13 Es clarín Tenés que meter periodistas ahí Siempre estuvo muy dividido No, pero para Veníte Voy a decir algo Voy a sumarme a lo que dijo Luis Porque es cierto lo que vos decís Él está en una plataforma digital La está rompiendo Que se llama Luzu TV Descubrió que hace cualquier cosa Crecen los seguidores Factura mucho Y además se siente cómodo Hablando de temas Súper relajados Hay algo que te olvidaste La plataforma de Clarín Y de TN Que están perdiendo con Luzu Que es a donde se está viendo Justamente este pibe Bueno, pero que está bien Yo le creo Pará Andrea, yo le creo Cuando él dice No me gusta la política No me siento cómodo Él dijo Para eso está Alfredo Leuco Mi viejo Yo Natanviare Lo hace bárbaro Yo no estoy disfrutando este rol Y no coincido Con que no está preparado Para un noticiero No, no, no Yo lo que digo es lo siguiente A ver El noticiero Para mi manera de ver el programa Que lo veo Con mi vieja Con mi abuela Con la familia Siempre tiene un estilo Una impronta Vos Cuando durante tanto tiempo Venís por un lado Y de repente Porque se te ocurrió un día Querés cambiar Y a veces el cambio Y a veces el cambio te sale Pero a ver Preguntemosle a Shukman Que está acá Tiene derecho a cambiar Preguntemosle a Shukman Que está acá A ver Leuco dice Me harté de las noticias Quiero algo más relajado Tanto derecho La vida es larga Pero no tanto Y tenemos que animarnos A hacer lo que nos haga felices Ahí está Y no somos inmortales Con lo cual Elijamos Un día descubrí su mundo Y decir Golpeé Abrió la puerta Quiero entrar A mí me encantaba La verdad que me parecía Que le daba una cosa Como fresca Nueva Dinámica Que bueno Que al canal O que él no se sintiera cómoda Es otra cosa O que no acompañara el rating No lo sé Pero me parece que él A ver Como dice Luis Es alguien que está preparado Pero no lo sintió Habrá pero Andrés Nos olvidamos de aquella pelea Con la producción De Víctor Hugo Morales ¿Se acuerdan? Aquella entrega de radio El Martín Fierro Donde Empiezan Como a chusearlo Sacá los archivos Dale a ver No Empiezan a chusearlo Y Leuco no se la bancó A ver qué abre Luis Ventura Bueno Pero que eso fue Eso fue producto Eso fue producto De la manera que reaccionó La gente de Víctor Hugo Cuando sube Alfredo Leuco El padre de Diego A recibir Una referencia Y un premio El pibe saltó Porque políticamente Él No sé si está cómodo En la política Pero la vive Y entiende todo Por eso reacciones Casi se caen atropadas Pregunto ¿No le habrá molestado De alguna manera No habrá habido Cierta contraposición Entre el departamento De periodístico De Canal 13 Que no es el artístico Claramente Son dos cosas bien distintas Y tiene otra cabeza Y que el pibe esté El pibe digo Bueno Diego Con todo respeto Esté haciendo un éxito Con la novia En una cosa Con mucha más onda Y otra cosa Otro perfil Y le hayan dicho Una cosa u otra Ojo eh Puede ser Porque lo estaba desprecilando Tal vez No se lo comunicaron Pero si se lo hicieron sentir Yo le pregunto a ustedes Clarín te la hace sentir Ahí adentro De la televisión Y durante mucho tiempo Vos Belén Hiciste noticieros O sea La gente que va A ver un noticiero Lo que quiere ver Es un resumen de noticias Informarse Con todas las novedades del día Y por lo general Es un público determinado Mayoritariamente grande Si aparece un joven Con su estilo Su impronta Y por ahí Doña Tota Dice ¿Y este chico Quiere joder? Y yo quiero saber ¿Qué va a pasar? El día Favale quiere hablar acá Porque además Es conductor de noticias ¿Por qué ustedes Cuando no coinciden Dicen nada? ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? Sí, sí, sí Va, va Pero lo argumentás Yo te argumenté Todamente precisamente Terminamos con la opinión De Guillermo Favale Opinión autorizada además Porque están noticias Dale, Guillermo No es fácil Estar mucho tiempo Al frente de un noticiero Porque la gente Tiene la opción Aún el consumidor De noticias De tomar el control remoto Y cambiar Pero cuando vos Hacés noticias Todos los días Y a mí me pasó Yo mismo Dejé de hacer noticias Todos los días Porque llega un momento Que te satura Por más que uno Sea un enamorado De la información Llega un momento Pero Guillermo Y yo lo entiendo Si además Sufre presiones Entiendo que la decisión Sea seguir por su camino Además Le pasa lo mismo A los actores Yo también Seguiría por mi camino Vos hablas de la noticia Yo tengo un actor Que también está cansado De lo mejor De la actuación Y alguien Suar Discúlpeme Damos por cerrado El tema de noticias Vamos a poner actores Dando las noticias De Canal 13 Me encantaría Me encantaría Tenerlo a Pablo Charri ¿Por qué no lo ponés A Fava? Negro Andá voz de ogro No, no, en serio El ogro ya me pesa Me querés poner Me poné los Fava Yo me pongo Ahí está Pero los Santiago Porque fue un clave En Leuco Y César Porque le fue mal Y quiero decir Otra cosa también Para argumentar Mi teoría que sostengo Uno amigo Además Uno de los mejores Periodistas De joda Deportivo Antes Después de joda Que fue a un noticiero Y le fue bien Fue porque cambió La imagen de él Y la impronta Que fue Germán Paulovsky Germán Hacía programas de joda Deportivo Y cuando fue al noticiero Las noticias Las presentaba así ¿Eh? ¿Eh?